¿Cuál es el salario de los salarios? No pasa eso. La barrita esta es el 100 y eso equivale a la educación secundaria superior. De modo que las diferencias entre adultos con educación terciaria, que son las barras grises, y los que han completado educación secundaria superior, que sería la barrita esta, son más grandes que entre los de educación secundaria superior y los de nivel inferior. ¿Vale? Esto puede tener más de una lectura. ¿Vale? Esto puede tener más de una lectura. Mira, en España esas diferencias entre los de terciaria y secundaria superior y los de secundaria superior y los que no tienen titulación son más bajas que en otros países. Y eso puede, bueno, hombre, está bien, hay una cierta cohesión social, una cierta justicia, no hay diferencias altas en los salarios, eso está bien. Pero, por otro lado, puede desincentivar a los más jóvenes que dicen, ¿y para qué voy a trabajar si voy a ganar lo mismo que el otro? ¿Sabes? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Para qué me voy a preparar a formar si luego no voy a ganar mucho más dinero que los otros? Esas diferencias son muy, muy grandes en algunos países, como veis, por ejemplo, en Colombia, o en Hungría, o en México. ¿Vale? Estoy buscando Estados Unidos, ahora no lo veo. Bueno, aquí están. También son grandes en Estados Unidos, pero no tanto como en estos países. ¿Vale? Son países con unas desigualdades tremendas sociales, ¿no? Bueno. Y aquí hemos representado la distribución de esos por nivel de rendimiento en matemáticas. Nivel de rendimiento. Están puestos en el primer cuartil, en la mediana y en el tercer cuartil, ¿vale? O sea, el cuadradito es el primer cuartil, el puntito es la mediana y luego el otro. Hay, en el promedio CDE, ¿vale? Los salarios medianas, para la mediana, ¿vale? Que es el puntito este. Quienes están en los niveles 4 y 5, pues tienen un salario que es aproximadamente 76% mayor que los que están en el nivel 1. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Vale? Digamos que esta es los del nivel 1, estos son los del nivel, ¿vale? ¿De acuerdo? Nivel 1 inferior, nivel 2, ahí tenéis las leyendas para que os podáis hacer una idea, ¿no? Nivel 1 inferior son estos, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Y luego por cuartil. Entonces, los del, en España, estamos aquí, los de, vamos a poner el dato y lo leemos, los del nivel 4 o 5 reciben un salario mediana un 90% mayor, eso es un 90% mayor que es. ¿Vale? El salario es salario hora, en dólares USA. ¿De acuerdo? Bueno. Es decir, hay países en los que las diferencias son muy bajas, como es Finlandia. Hay países algo más bajos que España, como Polonia, algo más altos como Alemania y muchísimo más altas en Estados Unidos. Las diferencias son del 145% en el salario hora. Y luego, para terminar, este ya es el final, antes de las pequeñas conclusiones, fijaros los resultados, es decir, cómo está relacionado la competencia matemática, la competencia científica, con resultados sociales positivos. No todo va a ser ganar dinero, ¿no? ¿O sí? A ver, aquí se midieron, se midieron altos niveles de confianza, no es de autoconfianza, es altos niveles de confianza en los demás, es decir, con los que trabajas. Bien, con tus iguales, o bien a tus órdenes, o bien encima de tus órdenes, ¿no? Por encima de ti. Bien, pues, altos niveles de confianza, y aquí se representan diferencias, ¿vale? O bien participación en actividades de voluntariado, o bien, ¿cómo se encuentra usted de salud? Buena, muy buena o excelente, ¿vale? Bueno, pues, ahí tenemos España y ahí el promedio OCDE, no están ordenados, esto simplemente es el orden alfabético, como veis, mejora mayor, simplemente, bueno, son resultados sociales y como hay diferentes culturas y hay diferentes países, pues, no tenía sentido para mí ordenar esto de mayor a menor, ¿vale? Mirad, en el medio, ¿vale? Nivel alto de competencia matemática está asociado a una mayor probabilidad de trabajar en departamento de trabajos de voluntariado. Como digo, son diferencias porcentuales entre los que tienen una puntuación alta en competencia matemática y los que la tienen inferior, ¿vale? Es decir, aquellos que tienen mayor nivel competencial tienden a ser más altruistas, ¿vale? Tienden a ser más solidarios con los demás, etc. Los ciudadanos con menos resultados de competencia matemática tienden a tener niveles de confianza más altos en los demás, ¿vale? Eso se ve aquí. En España, la diferencia es significativa. Cuando hay barra oscura es significativa, cuando hay barra clara es que las diferencias son aleatorias, ¿vale? Bueno, mayor nivel de confianza, por tanto, perdón, mayor competencia matemática, mayor nivel de confianza en los demás. Y, por último, aquellos que tienen mayor nivel competencial informan que tienen un nivel más alto de salud. Es decir, que se encuentra y de bienestar general, ¿no? Y de conformidad con su propio nivel o calidad de vida. ¿De acuerdo? Y son diferencias importantes, esta sí que la se ha notado, en el promedio a 22 puntos y en España a 25 puntos porcentuales. O sea, hay mayor probabilidad de tener o de informar de que tienes buena salud, de que te encuentras bien en general. Bueno, para terminar, unas conclusiones que yo creo que podemos discutir, ¿no? A ver, las conclusiones que había que sacar aquí ocuparían 15 páginas de este estudio, ¿no? Pero vamos a... Yo selecciono aquí algunas que no me parecían tan evidentes en general, ¿no? Aunque son de sentido común, creo yo, ¿no? A ver, es necesario que la educación inicial sea de alta calidad. Pero no solo eso, sino que la educación luego, a lo largo de la vida, también sea de alta calidad. Y la formación en el trabajo, en el empleo, ¿vale? Tiene que ser de alta calidad. ¿Y eso qué significa? Pues que hay que invertir más en educación de calidad. Pero sobre todo en las que tienen más dificultad. Esos que ahora mismo, con un sistema sólido, como se decía ayer, los hacemos repetir. ¿Vale? Pues no. Bueno, vamos a poner los medios, que no es más que cambiar los medios. Porque lo que le cuesta a España que el 31% de los estudiantes repita la secundaria obligatoria, es una barbaridad de dinero. Pues esos recursos se podían, se deberían, ¿no? Yo diría, se deberían adecuar para que durante el curso, ¿vale? Durante el curso, esos que ya se les ve que tienen dificultades, que sabemos cuáles son, porque además se les científica fácilmente, tengan el apoyo suficiente para que superen el curso. ¿Vale? Y luego, si lo superan con dificultades, al año siguiente se les siga apoyando. ¿Sabéis cuál es el porcentaje de alumnos repetidores en Finlandia? Y no son más listos que los españoles, ¿eh? El 2%. Que son estudiantes con algún tipo de enfermedad que les han impedido de alguna manera conformidad con la familia, etcétera, etcétera. Es decir, casos muy raros, ¿no? Los demás pasan su curso. En Noruega nos contaron la última vez que tienen un programa para que el estudiante que quiera abandonar el sistema lo pueda hacer. Y entra a trabajar, ¿sabéis? Bueno, si no lo sabéis, ya lo digo yo. Un estudiante que allí cumple la edad reglamentaria, ¿no? Y no quiere seguir estudiando, tiene trabajo. Eso, va a empezar. Y tiene un trabajo donde le van a pagar mínimo 2.000 euros. Bueno, eso a lo mejor aquí suena fantásticamente, pero allí no es tanto dinero. ¿Vale? Le van a pagar 2.000 euros. Pero el gobierno no se conforma con eso. Ni el Estado ni la gente, claro. A ese estudiante se le obliga a que se forme fuera del horario de trabajo. Es decir, tú vas a cobrar este dinero, vas a trabajar 4 o 5 horas y las otras 3 o 4 vas a estar formándote en competencias básicas. Y van a buscarle, van a buscarle a la empresa. Y si no cumple, le retiran del trabajo y del salario. Es decir, es una forma de incentivar que no se queden estos estudiantes que abandonan el sistema escolar sin una formación mínima para después poder seguir progresando en el mercado laboral. Bueno, entonces, como os decía, ¿dónde he echado el cacharro? Hasta aquí. Vale. Mejorar las competencias de los profesores. Esta frase la he copiado literal del informe de la OCDE, del último que tiene en el 2017. Es decir, los profesores no se refieren solo a los profesores de la enseñanza primaria o secundaria, o de formación profesional, sino en general. Incluso de aquellos profesores que se dedican a formar a los trabajadores. De forma que, tanto en su proceso de selección para formar a jóvenes, a niños, a adolescentes o a mayores, tengan una formación inicial y continuada. Porque los tiempos van cambiando y ahora a mucha mayor velocidad. Luego, promover cambios en las leyes que estén basados en la mejora y no en el periodo político que nos encontremos. Sino que vayan basados en la evidencia, en los datos que proporcionan el Teams, el PIS, este estudio, etc. Luego, desarrollar firmemente vínculos entre educación y trabajo. Las prácticas de formación en empresas ayudan a ser competencias, competencias obviamente que no tienen por qué sustituir a las que se enseñan en los centros educativos. Pero competencias relacionales entre iguales o entre no iguales. Y establecer competencias de comunicación. Comunicación significa que los jóvenes de 16-18 años se comuniquen verbalmente con otros en trabajo y no solo a través del WhatsApp. Bueno, luego una buena orientación basándose en la evidencia. Una buena orientación es fundamental. Y diremos, si en todos los centros hay un equipo orientativo, si se trabaja durísimamente, si se reúne a los familiares, a los alumnos, a los padres, si se les da toda información, pues bien. La página web del Ministerio de Educación y de las Comunidades Autónomas tiene una cantidad de información enorme. Bien, pues en la última encuesta de una Macarcy, me parece que se llama el estudio, solo el 20% de los estudiantes universitarios decía que había tenido una orientación adecuada para lo que estaba haciendo. Solo el 20%. O sea, que hay un montón enorme de información y, sin embargo, no llega nítidamente a los destinatarios de la información. Bueno, y cuidar la transición de la escuela al trabajo. Hablo de la escuela en sentido genérico, obviamente. Reconocer la importancia de las competencias. Los jóvenes que abandonan el sistema escolar creen, bueno, no digo en general, pero creen que ya tienen sus competencias adquiridas y realmente no las tienen. Entonces, es preciso, cuando hablo de adultos me estoy refiriendo a mayores de 16 años, no a los de 60, suban, ¿vale? Sino, es decir, concienciar sobre todo a los menos formados, es decir, a ellos que no llegan, de la importancia porque tienen ventajas económicas y sociales. Y es, cuanta mejor formación tengan, mejor van a vivir. Esa es la idea, ¿no? Bueno, reconocer la evidencia que nos lleva, ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto a lo largo de estos datos. Menos riesgo de desempleo, mejor salud, mayores salarios, mayor participación, mayor bienestar. Bueno, no voy a insistir en ello. Y, por último, la mejorada, esto implica a todos, ¿no? Gobiernos, pero no solo al gobierno. Es decir, gobierno a los empresarios, a los trabajadores, a los profesores, a los estudiantes y, en general, a toda la sanidad. Porque el progreso de los jóvenes, de los menos jóvenes, etc., implica un mejor nivel social. Claro, todo esto tiene una repercusión, desgraciadamente, limitada. Ya termino. ¿Verdad, Carmen? Limitada. Que se limita en España, me refiero ya, ¿no? A la semana, cuando se presenta el estudio, en 2013 hubo mucho ruido. El día fue en octubre de 2013. Hubo mucho ruido dos días antes, diez días después y luego, bon, carpetazo y se acabó. ¿Vosotros sabéis si los gobiernos regionales o el gobierno central ha tomado alguna medida relativa con estos resultados? Yo tampoco. Claro, tenemos, estos son titulares de aquella época, ¿vale? La OCDE avisa del trazo en la formación de las grandes economías. Bueno, no está mal. Es un titular que, efectivamente, el PISA de adultos, como le llamaron a esto, no tiene nada que ver. También deja a España a la cola de la OCDE. Tampoco es verdad, porque la OCDE tiene 35 países y en la primera ronda participamos 24. No es verdad. O sea, a la cola de los 24, pero no de los 35. Los adultos españoles últimos en matemáticas y a la cola en lectura. ¿Quién es el responsable del bajo nivel de educación, Franco o Rubalcao? Son titulares. No comprendemos ni el Quijote. No tiene nada que ver. El Quijote no entró en la evaluación de esto para nada. Tiene que ver el Quijote con esto. ¿Los adultos españoles los que peores notas sacan de la OCDE en lectura y matemáticas? No insisten en que tampoco es verdad. La LOGSE relega la educación de los adultos españoles a la cola. ¿Qué tiene que ver la LOGSE con esto? Estamos hablando de un periodo que va de 1946 a 1996. 95, 96. Son 50 años. La LOGSE había empezado un poquito antes, ¿no? O sea, esto no tiene nada que ver. Los mayores también suspenden. Aquí no se suspende. Ni se aprueba. Se colocan en determinados niveles competenciales. Que no tiene que haber con suspender y aprobar. España, segundo país con un mayor progreso educativo, es verdad. El país con mayor progreso educativo en aquel momento fue Corea. ¿Vale? Y el segundo país de los mayores a los jóvenes, el segundo país con más brecha, digamos, entre jóvenes y mayores, era España. ¿Vale? Los españoles adultos están en la cola C en comprensión lectora. Bueno, lo mismo. El último, en FNP, se incluye datos copiados de Wikipedia. Pero esto es el mundo today, claro. Bueno, el jueves. ¿Vale? España a la cola en comprensión lectora. Tonto y por encima de la media española el que lo lea. Y para terminar, ¿no? Pues además de estar en paro, cada vez peor sanidad y educación, estar frito e impuesto, ser estafado por los bancos, ahora me llaman gilipollas. Entonces, bien. Esto fue, como os digo, pues en un margen del día de la presentación, un par de días antes, a diez días después. No más. Se acabó. Y como se acabó, estamos igual que hace cuatro años. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias y si queréis comentar algo, hablamos. Aplausos.